¡Hey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis el domingo? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Verdad? Que vosotros ya lo veis de noche. Yo he ido con mi maridito a tomar el solecito, hace sol, hace un frío, pero hace sol y he acabado en el Lidl, obviamente, donde le he ido, ¿verdad? He venido al chino y a la frutería y a la farmacia. En la frutería le he comprado esto porque como mi papá, el Lidl, ha dejado de traer las galletas que le gustan, digo, a ver si le gustan estas de chocolate. Lo he encontrado en Amazon, un paquete que se lo he pedido también, pero pues no me llega hasta mañana. Y unos plásticos para la lluvia que necesitamos para tapar todo eso. Y todas las pastillas que se utilizan. Medicamentos. ¡Uy! Las naranjas. Las naranjas estaban baratas, ¿dónde? En la frutería, me parece que me han costado 1,39. Lo que no tenían eran mandarinas. Y he comprado unas manzanitas, que como como muchas manzanas, me he pedido manzanas verdes, que estaban a 99 centimos, y manzanas rojas, que estaban a 1,95 o algo así. ¡Ay! Me he traído una lechugota, que tengo que comer mucha ensalada, y unos tomatitos para el pan, que también estaban a 99 centimos. Y entonces he ido a la conchi, y le he traído esto a mi niño, que me da 1€, los bocaditos de limón. Hoy he comprado unas nueces, porque íbamos a hacer el cardo. Y he comprado unos pimientos. Y un cardoacil, y una berencena. O sea, les pido que hay que comer mucho cardoacil, y mucha berencena, y mucho pimiento verde, y mucha verdura. ¡Ay! Luego he ido al líder, y entonces me he traído esto. Tiene sólo 24, y es una ensalada de bulgur. No sé si es bulgur o bulgur. Lleva el 75% de bulgur cocido, agua, es trigo, ¿no? Puré de pimiento, aceite de navina, perejil, vinagre de manzana, espéciles, zumo de limón, no sé, a lo mejor está bueno. Ahora lo probaré para comer, ¿verdad? Estaban a 1,19€ creo, pero ya además tiene 30%, o sea que me llevé a haber salido barato, no sé cuánto me ha costado. No había pan en ningún sitio, ni en la conchi, ni en el líder. Así que he traído molletes. Mira, uno para cada uno y andando. Mira qué rico, por lo que me gusta a mí esto. No puedo comer pan, pan de este, no. Entonces pues tres pan para ellos. ¡Ay, mira, me compré un blócoli! Me parece que es la primera vez que lo compro así, al natural. Es de... ¿de dónde viene? ¡Hostia, es de Lorca! ¡Uh, perdón! Es de... es de Lorca, Murcia. Se lo voy a decir mi mamá. Mi mamá es de Lorca, un besazo a todos los de Murcia. Pues creo que es la primera vez que lo compro. Sí, pero esto hay que hervirlo igualmente, ¿no? Bueno, ahora preguntaré a ver cómo se hace. Pero, ¿a qué es modo? Yo esto siempre lo compro congelado. De hecho, creo que congelado con demás, porque a mí el kilo de esto me parece que me cuesta un euro. Y este vale 89 centimos y mira qué poquito va. Porque solo puedes utilizar los arbolitos, ¿no? Pero es una monería, ¿verdad? Me gusta. Y me he comprado eso y entonces me he comprado unos yogur griegos. Porque con tanto yogur como como. Y un poquito de esto para acompañar las verduras. Es el pollo que más me gusta, el pollo andaluz. Que ahí vale 2,79. Oye, esto. Esto para una cena. Que vale 1,19. Está barato. Y una lasaña para mañana para el niño. Para el trabajo. Y ya está. ¡Ay, los helados! Los helados para mi niño que se los he comprado. Los Crispin Cake Stracciatella. Que se los voy a poner en la nevera inmediatamente. Que valen 1,95. O 2,50. Una cosa así. Bueno, pues hoy vamos a hacer el cardo. ¿Qué te parece? Sí, porque tengo ganas de comer a que sabe. Porque hoy ellos para comer tienen el redondo del Mercadona. Y afortunadamente el redondo del Mercadona está hecho. Entonces yo lo único que tengo que hacer es calentarlo. El redondito del Mercadona ya está hecho. Tú lo metes en el microonday andando. Eso y un huevo, una tortillita o algo. Así que hoy no toca hacer comida. Entonces pues vamos a hacer el cardo. Pero que esto hay que hervirlo igualmente, ¿no? Era una jarta de tiempo lo que hay que hervirlo. ¡Ay, déjame ver qué frío estás con eso! Vierta el cardo sin descongelar en un recipiente con agua hirviendo y sale. Espera que vuelva a hervir y mantenga el fuego moderado de 20 a 25 minutos. Hoy vamos a hacer el famoso cardo que me lo habéis recomendado por activa y por pasiva. ¡Prueba el cardo, prueba el cardo! Aquí estamos probando el cardo. Lo voy a poner a hervir. Cuando esté ya hirviendo, volvemos. Nos vemos en 25 minutos. Yo a mi papá le pongo las pastillas en un pastillero de este. Vale. Pero se hace un lío porque a veces abre el que no es, a veces abre dos a la vez. Se mezclan, en fin, tiene un teje-maneje con las pastillas que no veo. Entonces he comprado bolsitas de estas. Ahora tengo que hacer grupitos de las pastillas. Y ponerle todas las pastillas que toma en bolsitas de estas. A ver, todo esto también depende mucho de la receta electrónica. Porque pues no te dan las pastillas cuando tú quieres, sino cuando salen. Mira cómo son las bolsitas. No sé, yo sí me parece que las he comprado demasiado pequeñas, ¿verdad? Bueno, es que nosotros, ¿qué? ¿Quién ha hecho algo diferente este domingo? Que me lo cuente. Es que antes era más divertido, porque te podías sentar en la playa, tomar el sol, beberte una cerveza. Ahora ya no. Aburrimiento de vida. He ido al CIMEN a ver si estaban las rebajas, pero estaba cerrado. Es que los domingos mi marido entre que se levanta tarde, que luego tarda tres horas en arreglarse y salimos muy tarde. Y en esto es en lo que invierto yo mi tiempo. Mientras se hierve el agua para hacer el bichoso cardo, que no sé yo si me va a gustar. Está mirando en la frutería, digo, a ver, para llevarme otra verdura diferente, pero es que no hay nada. Las fruterías de aquí de mi zona son muy aburridas. Siempre lo mismo. Pimiento verde, tomate, lechuga. Calabaciní, berenjena, no hay nada más. Yo creo que en vez de blister deberían de venir todos en botecitos, ¿verdad? Esos botecitos que tú los pudieras sacar, porque esto es un coñazo. Por todo cuando tienes que sacar muchas. Que digo yo que con tanto adelanto, ¿verdad? Podrían hacer una pastilla que sirviera para todo. Porque más o menos cuando yo voy a la farmacia, más o menos la gente así mayor piden las cosas, o la muchacha le da las cosas que más o menos toma mi papá. O sea que la gente mayor, pues más o menos todos toman lo mismo. Que si para la tensión, que si para la próstata, que si para el colesterol. Entonces creo que deberían de hacer una pastilla, ¿verdad? Que ya lo tuviera todo. No que si tenga que tomar 10 pastillas diarias. Ya tengo los montoncitos hechos. 10 montoncitos donde he dejado el blister para saber cuáles son. Y ahora es cuestión de coger una de cada. Qué manos quedan, parecen caramelitos. Ahora podré hacer para todo el mes. Oye tú, pues machachi, me voy a hacer el cardo. Tenemos el cardo aquí. Que se queda nada el cardo, mira. Tiene la misma pinta que en el bote. O sea, pinta poco apetecible, pero buena. Espi dice que está muy buena. A ver si es verdad. Espi va por ti. Lo voy a hacer como más dicho. Es un... La hace un muchacho... No sé qué, Romero. Que yo le he visto hacer varias cosas. Patatas a la riojana y tal. Y... Que yo ya lo conocía, quiero decir. Antes de que me lo dijera Espi. Pero no sabía que hacía esta receta. Pues Espi me ha dicho que el muchacho... A Javier, Javier Romero. Eso. Que tiene canal de YouTube. Y tiene recetitas de cocina. Y entonces él lo hace así. Así que lo vamos a hacer así. Y lo que pasa es que él utiliza... Bueno, no sé si él o que es tradición la receta así. Pero utiliza almendras. Ya miras, almendras. No, es que... Mira, me demas a... Entonces yo lo voy a hacer con nueces, ¿vale? Que me gustan más. Si no me gusta Espi, será culpa tuya, ¿eh? De por cierto, tenéis que ir a verla. Que se ha quitado el rojo y ahora va de morena. Y está guapísima. Así que iré a chafarle a la... Espi, las cosas de Espi. Ahora que yo me lo voy a poner más rojo, ella se lo quita. No, no sé si me lo voy a poner más rojo. No creo. Porque como está tan debilucho el pobre... No quiero meterle... Más rollo con los tintes. Por muy natural que sea y tal. No creo. Creo que lo dejaré... De momento con su color. Con el color que estaba ya. Y... Y no sé, de aquí al verano a ver si se recupera. Si no, el verano está más fuerte y tal y... Y veo que puedo, pues entonces ya le pondré... Algunos reflejos, algunas mechas, no sé. Pero de momento se va a quedar así. Bueno, pues picas unas almendras. En mi caso unas nueces. Yo es la primera vez que hago el cardo, es que ni lo he probado. Dice mi mamá que mi abuela se lo ponía en los guisos. Cuando hacía potajes. Pero yo no he llegado a probarlo. Y si lo he probado, soy de pequeña y no. ¿Tú has probado el cardo, mire? En los garbanzos, mire. En los garbanzos, mire. Es que mi suegra también es de hacer potajes y esas cosas. Pero claro, aquí los potajes que se hacen, mi papá, de verduras, nada. Bueno, yo creo que con estas habrá bastante, ¿no? Bueno, pues obviamente yo ya he comido porque ya son las 5. Entonces yo ya he comido a mi hora. Y esto lo dejaremos para la noche. Y he puesto el redondo donde está. Pero es que mi papá ha comido ya y mi marido no ha comido. ¿Te has llevado el redondo para allá? El redondo del Mercadona. Que ya viene hecho. Solo tienes que calentar. Lleva ciruelas, lleva pasas y no sé qué. Lo que pasa es que mi marido le echa pimentón a todo. ¡Ay, el bollete del Lidl! No me digas tú que no tiene buena pinta. Esto lo abres, le pones una silla. ¡Oh, qué bueno! Pero no puedo. Bueno, es igual. Pelillos a la mano. Le ponemos una sartén al fuego y le ponemos mantequilla. Margarina vegetal, me dijo la enfermera. Y ya sabéis que soy, pese a lo que digan algunas, soy muy obediente. Así que margarina vegetal. Unos 50 gramos de margarina. Aquí no hay 50 gramos ni de coña. Pero ahora no te van a abrir otro paquete. Así que le vamos a poner la que hay aquí. Dejamos que se derrita la margarina. Vamos a necesitar una cucharada de harina y yo voy a utilizar harina integral que no sé si tengo abierta o sí. Déjame que voy a probar. Esto se puede comer así el crudo, ¿no? Claro, sí. Lo único que voy a hacer es pasar... Oye, es que tiene muy mala pinta, de verdad. Esto no es nada apetecible. Bueno, malo no está. Llámame loca. Pero parece un espárrago, ¿no? Ay, no pagáis caso. Pero ya tienen derretido esto. Le ponemos las almendras. Y entonces como que freímos un poco las nueces. ¡Oh, Dios, qué bien huele! La mantequilla con las nueces. ¡Ay, qué rico! Ahora cogemos y ponemos una cucharada de harina, en mi caso, harina integral. Y entonces ahora vamos poniendo la leche. Y ya está. Le ponemos un poquito de sal. Y él no le echa pimienta ni nada, que yo recuerde. Yo lo voy a hacer como lo hace él. Va a ser un vídeo súper corto, ¿verdad? Lo siento. Es que ya me voy a ver el cuarón. Que ayer no lo vi. Y lo vamos a ver esta tarde. Pero ya tengo la cena hecha. Mola. Tengo esto y el redondo. Que yo me he guardado también un poquito de redondo para luego. ¿Ves? Mira, en mí como no lleva pimentón se ven las pasas y las ciruelas. Esto está muy bien. Porque ya está hecho. Es una maravilla. Y mañana me comeré el bulgure ese. A ver a qué sabe. Bueno, pues ya tienes aquí esto. Entonces ahora le añades el caldo, obviamente. Y ya está. Ya tenemos el caldo para esta noche. Cenita sana, ¿verdad? Se acabaron las pizzas. Y esas cenitas que yo tenía de domingo. Ahora comidita sana. A ver, que me puedo comer una pizza, ¿no? Bueno, yo no lo sé. Puedo poner 20 de insulina y comerme una pizza. Pero, si acaso, no lo quiero probar todavía. Tampoco sé el caldo si es una de esas verduras que suben o no. No sale en mi lista de... En mi dieta no pone... Tampoco pone que no. Y te pone 300 gramos de verduras. Que tengas cuidado si son alcachofas que suben mal. Las zanahorias. Las coles de Bruselas. Y las alcachofas. Del este no dice nada de caldo. Yo creo que... Primero me compraré un freestyle. Es que vale 180, me parece. Entonces, a 15 días. ¿Qué quieres que te diga? Si dijéramos, es que es para todo el mes. No, es que es para dos semanitas. Pero bueno, con el freestyle, el sensor ese que llevas aquí, te vas pasando. Y entonces puedes ir mirando cómo te está afectando la comida cada 5 minutos. Entonces, ya sabes, en 15 días puedes hacer muchísimas pruebas de muchísima comida. Y ya sabes cómo te va a afectar cada cosa. Para ver tu sensibilidad en el insulina y todo eso. Ya te digo, vale 180 pavos. Mi enfermera dice que la seguridad social tiene programado que en menos de dos años todos los diabéticos tengan uno. Pero de momento la seguridad social lo está dando gratis en según qué comunidades. Aquí todavía no ha llegado, que yo sepa. Y a los niños menores de 18, pues todos estos llevan el ESO. Pero vamos, que no es una cosa que me emocione. Yo con el del dedo voy bien. Pero claro, te asignan, la seguridad social te asigna unas cuantas tiras. Entonces tú te puedes hacer 5 o 6 pruebas al día. Y si tú quieres ver cómo te está yendo la comida, cómo te está incluyendo la insulina, pues tienes que hacerte un control cada hora prácticamente. Y entonces el freestyle ese va muy bien para eso. Pero bueno, que eso vale 180 pavos. Entonces pues me lo tengo que mirar. Pero cuando tenga eso, pues ya sabré entonces cómo me va la comidita. Y entonces pues ya sabré. Para comerte una pizza necesitas 10, 12, lo que sea. Y entonces ya podré yo comer todo lo que me dé la gana porque ya conoceré yo cómo me afecta la insulina. Y así con las tiras, ¡guau! Es un horror hacer las pruebas. Bueno, pues ya está. Muy soso decía que había que dejarlo un minutito aquí. Ya lleva más de un minutito, ¿verdad? Así queda. Pinta más rara, ¿verdad? Ahora no le puedo poner un papel porque se va a quedar pegado. Déjame ver que le ponemos un plato. Ah, y esto que me compré. El pan este del mercado. No es infumable de verdad. Si sois aficionados a estas cosas, pues puede que te guste. Tiene un punto dulce. No. No es tan salado, ¿vale? Pero no me gusta. Es como una corteza que lleve ya un mes en la bolsa. ¿Sabes? Las cortezas de trigo. Cuando las dejas en la bolsa durante un montón de tiempo, pues así sabe. No me gusta en absoluto. Sin embargo, lo que he descubierto que no me sube demasiado son las galletas de helado. Que son tontas como ellas solas. Estas galletitas que tú pones helado en medio y te haces un sandwich de helado, ¿vale? Estas son muy tontas ellas solas, pero en un momento dado para quitarte la ansia del dulce y te comes una o dos y no te suben demasiado. Están muy bien las oleas estas. Bueno. Déjame ver. ¡Caro! ¡Qué mala pinta tiene! Bueno, con esta salsita está buena. Sí, con esta salsita se puede comer. Está rico, sí. ¡Mmm! Que encuentran los cachitos de las nueces. Bueno, pues me voy. Lo siento, hay un vídeo cortito. Normalmente los vídeos los hago más largos, ¿verdad? Pero es que me voy a ver el puerro con mi marido y ya está. Ya no hago nada más. Así que voy a ver si esto lo puedo editar y lo puedo subir hoy. Mañana un vídeo más largo y más normal. Para las que me estáis diciendo lo del cepillo, que sí que lo voy a probar, pero yo me lavaré el pelo mañana, que es lunes, entonces la prueba la haré el martes. El martes utilizaremos el cepillo, que ya mi pelo ya estará seco, estará así como se dice, encrespado. Y entonces veremos si de verdad el cepillo plancha sobre un pelo encrespado, que no sobre un pelo liso, ¿verdad? Eso lo probaremos el martes. Así que vinimos mañana con... Ah, mañana me vine a Amazon con las Coca-Colas y cuatro cosas que pedí. Y también hablaremos de Amazon Supermercado, que hay una niña que me dijo pero se puede comprar en Amazon Comidas. Sí, se puede comprar. Y si vivéis en la ciudad todavía lo tenéis mejor, pero de eso hablaremos mañana. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.